En este momento quiero hacer un panorama de la parte de terapia parenteral para la parte de la diabetes en general, que particularmente para la diabetes mellitus tipo 2 para comenzar quiero enfatizar la prevención realmente creo que el plan fundamental en Colombia y en el mundo es trabajar por eventos de vida saludable, por cambios culturales son muy fáciles de decidir, pero en eso tenemos que trabajar con todos los jóvenes para educar prácticamente a las familias desde el seno materno, desde cuando es la concepción, la gestación y desde la parte muy temprana de la edad preescolar para frenar la epidemia de la diabetes Si ustedes miran aquí esta diapositiva que está muy famosa del doctor De Fronso del octeto dominoso, pues realmente nos ampliará el panorama de lo que se considera que es la fisiopatología para llegar a tener diabetes vuelvo e insisto, si todos trabajamos en prevención podemos llegar a tener en nuestras familias nosotros mismos o con nuestros pacientes este octeto dominoso Si ustedes miran de forma muy rápida, vemos aquí la parte pancreática que ya la hemos conocido desde hace muchos años la parte del aumento del bucaón que se insiste hoy muy mucho sobre la parte del control de este aumento de secreción qué pasa con el metabolismo pático y el aumento de la producción qué pasa nuevamente en el centro de neurotransmisores y la minimización que sucede en la captura y la utilización de esa insulina a nivel del músculo pero unos fármacos nuevos que los cuales hablaremos de forma socialidad más adelante están hablando de la parte de la funcionalidad de la bioformación y la parte de la reactiva del riñón en la reabsorción de la glucosa sin olvidar lógicamente algo muy central que vamos a ampliar más que es el efecto creatina regulado por la ingesta de alimentos y la concepción moderna de hace unos 15 años de la hipocito como un nuevo órgano endocrino de tal manera que hemos hablado fuera de que hay una gran epidemia ustedes saben que ya en cuesta el 2010 en sí a la de que más del 51% de las mujeres mayores de 40 años en Colombia tienen obesidad, preobesidad ¿por qué? por malos hábitos luego llegamos al contexto del sistema metabólico y luego avanzamos a los días de criterios claros de deberes de méritos de tal manera que tenemos una genética y una epigenética como hispanos pero tenemos un contexto cultural muy fuerte de transformar de tal manera que aquí estoy recapitulando lo que les acabo de mencionar el sedentarismo la falta de actividad física y de ejercicio desde que se es niño llegamos a la prediabetes que ya ustedes la saben bien yo siempre insisto y ya lo vengo diciendo desde hace unos años creo que los puntos de corte de prediabetes y diabetes tienen cabellos en el mundo el paciente con prediabetes debemos concebirlo y educarlo como si tuviese ya diabetes para que se haga un manejo muy temprano de tal manera que cuando llegamos realmente a un diagnóstico ya estamos hablando que de cada 100 personas con otros la mitad llegamos a tener un diagnóstico temprano de hecho es mucho más tardío a los 5 o 10 años de un 50% de personas pero de esas personas que diagnosticamos realmente casi que en la regla de los 50 van a tener solamente el 50% de un verdadero seguimiento y tratamiento y educación de tal manera que al final de temporada de suelas que tratamos y hacemos seguimiento realmente llegamos a obtener las metas y llegar a controlar la enfermedad en nuestro 50% de tal manera que la punta de la isla nos queda en menos del 25% quizás el 12.5% de los pacientes que realmente estamos haciendo todo lo que debemos hacer como equipo en salud optimizando esto que es la calidad de vida del paciente acuérdese de los años de vida saludable acuérdese que las secuelas de la diabetes son los que definitivamente causan más daño morbo inmortalidad, hospitalizaciones y costo efectividad que realmente son muy importantes si lo hacemos con equipo de enfermería con programas de diabetes de tal manera que en este momento vamos a centralizarnos un poquito en la parte de insulina y en la parte del efecto en creatina con la parte paréntesis particularmente allí está recalcado de joven gris lo que hablaremos más luego quiero decir algo también desde el punto de vista normativo y miro a la doctora Natalia porque ella ha sido parte de las gestoras el lenguaje pose y no pose ella me va a ayudar seguramente en algún comentario más tarde prácticamente entra a desaparecer creo que la resolución ya salió y a partir de junio, según decían el tiempo ese lenguaje desaparece tenemos que luchar entre todos y forjar por nuestra autonomía profesional centrada en el paciente autonomía que tiene que ser con alta responsabilidad apoyados en la evidencia para tratar de forma eficiente oportuna e individualizada a cada paciente con diabetes quiero insistir en dejar un poco la inercia médica en el sentido de que el paciente llega al hospital o llega a una consulta y lo que hacemos es ser no autónomos sino autómatas replicando fórmulas replicando formulaciones sin individualizar nada de la historia del paciente avancemos entonces para pensar ya tuvo la catástrofe ya llegó el paciente a tener diabetes ¿qué hacemos entonces? fuera de educarlo fuera de tratar de transformar sus hábitos y estilos de vida tenemos que definir una trata farmacológica y allí es donde podría incluso ampliar esta parte ¿cuál sería el tratamiento efectivo realmente ideal? como acaba de decirte la doctora Montenegro para pensar que no solamente el médico trata una glucemia que es el primer error también reduccionista del ejercicio pensar que tratar a la incontentemente se trata la glucemia si tenemos que mirar el contexto global del paciente cómo está el peso cuáles son los efectos adversos de las insulinas cómo está la rata de hipoglucemes sabemos que las hipoglucemes son causa de hospitalización de alto costo no solamente económico para el sistema de salud sino una carga afectiva, cognitiva y humana para el paciente principalmente las nocturnas ¿qué pasa si nos olvidamos del control del peso y del perímetro abdominal? porque si nos dedicamos a solamente bajar glucemia con insulina obviamente el paciente va a aumentar tanto de peso y otra parte muy importante es la variabilidad glucémica que se viene trabajando últimamente recordando que no debe ser más de 60 o sea el paciente puede tener el morrón de glucosilada en promedio de 7 pero con variabilidades muy diversas en 2 o 3 pacientes alguno con un nivel mucho más centrado cercano a las metas y otros con variabilidades y picos y bajones como por ejemplo subir a 300 y bajar a 50 lo cual acarrea lesión endotelial y lógicamente el morro y mortalidad obviamente entre esta nube de variables para elegir el medicamento debe ser un fármaco accesible al paciente en lo cual tenemos dificultades en el mundo real para formular por ejemplo los análogos por efecto de los trámites y de los costos y obviamente que individualizar y particularmente mirar cómo está la función hepática la función renal para adecuar la dosis o para no darlas está contraindicado y obviamente tenemos que entrar en un diálogo de una relación médico-paciente en donde el médico no es autoritario sino tiene que dialogar con el paciente y su cuidado o su familia para acordar cuál realmente cree que es el medicamento con el cual el paciente se percibe mejor que tiene menos efectos adversos y que por lo tanto van a decidir esta terapia esta gráfica de un medicamento todos conocemos es el hijo que dice nuestro padre en la farmacología me parece excelente para recordar muy rápidamente qué pasa entonces aquí las flechas tegras nos indican poco efecto y la flecha fuerte nos implica mucho más efecto de tal manera que entonces aquí en esta gráfica de la diapositiva nuevamente miramos lo de los tetos nuevamente pensamos en todos los órganos blancos y miramos cómo definitivamente a través de la alteración de los carbohidratos el paciente va a tener unos cambios en su glucemia con el tiempo de mucha más resistencia y producción de insulina por el pan pero que no funciona periféricamente de tal manera que va a cambiar esa glucemia basal y esa glucemia postparteal que resistirá esta en verde estos son los datos de la fisiología normal de tal manera que si un paciente es reciente diagnosticado como lo vemos hoy en Colombia de 30 años es un ejemplo sencillo sin lesión de órgano blanco ese paciente el tratamiento farmacológico más el no farmacológico debe llevarlo a las metas como si fuera un paciente que realmente no tiene diabetes es decir tenemos que tener metas estrechas siempre ojalá con automonitorio y con educación pasemos entonces a ver un poco en forma muy dinámica la parte histórica del desarrollo de las insulinas y vemos como desde comienzos del siglo XX todos recordamos avanti que pasó exactamente con el descubrimiento de la insulina pero quiero insistir ya que ustedes miran la insulina de Hagen de los años 40 exactamente 1946 en la guerra mundial quiero ser decisiva en el sentido que percibo que en Colombia y todo lo ha dado el médico hospitalizado en el ámbito hospitalario o el médico también docente o el médico en el ejercicio común tiende a estar en la medicina de hace 10 o 20 o 30 años les preguntaría a todos ustedes cuántos de ustedes siguen formulando el NPH todos los días pueden levantar la mano nadie nos va a regañar ahora nadie levantó la mano están tímidos o sea que el doctor ya no formula el NPH ya digo muy poco o sea que sí pero como poquito y el doctor Espinosa mucha NPH formula diario o todas las semanas se subiera el NPH pregunto veo por aquí a personas del hospital en el hospital de Vaguey se sigue formulando todos los días el NPH la respuesta es sí ya están de los tímidos yo sigo bien dice el doctor cuando no hay fíjense que aquí la lástima que me hice un debate y me de ahora pero definitivamente hay un sistema de regulación de precios en Colombia que bajaron el costo de las insulinas de hace más o menos dos o tres años desde los años 13 y a veces incluso los docentes de la medicina a la que pertenezco o igual recientes que dicen el doctor me dice que es que las otras son muy caras que toca seguir el NPH pero hay una serie de costos y de efectos ahora vamos a ampliar de por qué no ya no debemos formular NPH al día de hoy insisto en 1946 ya han venido desarrollándose a través de finales del siglo XX y aquí a comienzos del siglo XXI comenzamos con las insulinas análogas por los años 80 y ahorita al día de hoy tenemos ya ustedes conocen lógicamente las insulinas de corta y de larga hasta tener una disponibilidad que se lanzó el año pasado en febrero de 2015 un multi exámen que tiene ciertas características que ahora vamos a ver retomemos qué pasó con el primer paciente que aquí está el niño Lebrant por 1922 cuando le dieron la oportunidad de dar insulina un cambio dramático en la historia de la humanidad y lógicamente esto ha llevado a una verdadera digamos magnitud de control de la enfermedad quiero apresar la connotación humanística yo diré que tengo dos carreras una que es la de medicina y otra que es la de educación y aprendí les voy a preguntar a todos ustedes dicen al paciente o al estudiante o al familiar vamos a manejar el paciente o vamos a tratar el paciente ¿cómo dicen todos? a manejar ahora yo les pregunto ¿los pacientes son sujetos o son objetos? son sujetos son personas ¿nos manejamos a las personas? se sonríe la doctora acá tenemos que hacer unos cambios filosóficos profundos de nuestra antifestimología y de cómo nos conseguimos como médicos entonces primer paso nosotros tratamos pacientes y le enseñamos al paciente a que él va a manejar su enfermedad el que maneja sus problemas es el paciente con ayuda de nosotros de tal manera que tenemos que educarlos en efectos adversos de la insulina tengo el hipoglucemia mayúscula porque es el más grave el que realmente es producido por todas esas causas incluso por indonancia de los médicos de la farmacocinética de no formular un momento adecuado en relación al alimento y obviamente ya lo dije no tenemos que solamente subir insulina para cuadrar el hipoglucemia sino pensar en el peso y un problema que apenas lo voy a tocar de una forma muy dinámica es el problema de la hipodistrofia y de la técnica inadecuada que tampoco enseñamos ni tampoco la sabemos cuando formulamos insulinas esta gráfica la voy a pasar rápidamente todos las conocemos pero solamente quiero recalcar cómo ha cambiado la parte de biodisponibilidad y de cinética de las insulinas por ejemplo acá está la NTH que todos conocemos y qué pasa con la de larga acción que realmente son mucho más planas que dan una porte de insulina basal qué pasaría con los esquemas más optimizados del diabético tipo 1 y qué pasaría con esquemas por ejemplo como los antiguos de NTH puestas veces al día con insulina como ellas regular o cristalina que ahora realmente estaremos usando las de acción ultra rápida esta tabla construida en la consulta externa que hago en el grupo de la universidad es para mostrarles un ejemplo más de lo que ustedes deben entregar a todo paciente para su automonitoreo y explicarle bien a ella el cuidador explicarle cuál es el mínimo de glucemia que realmente puede tener si fuese un adulto joven sería 80 pero si fuese un adulto mayor de 80 años sería menos de 90 y quiero ufatizar la diferencia que hay entre la glupometría y la glucemia ¿el valor cambia? les pregunto a todos ¿cuánto es la diferencia? tranquilo estamos en confianza de dialogar obviamente que debe estar calibrado pero el punto de la pregunta es si a ti te toman o un paciente con diámetro de la gluometría y en el mismo momento de tomar la muestra de glucemia central el dato va a ser diferente entonces acuérdense que las vías a veces nos confunden ganas de glucemia y una cosa es glucemia y otra cosa es gluometría aquí estamos trabajando la gluometría del paciente para el automonitoreo que es el que el paciente lleva a cada consulta o con el cual hacemos seguimiento para la titulación de su línea esta tabla construida en el grupo y la red es elaborada finalmente con dos residentes que estamos trabajando en un proyecto de seguimiento de investigación acción hago esta parada de investigación acción se estamos metiendo un poco de investigación cualitativa dentro de la consulta a diferencia de investigación directamente cuantitativista en la cual estamos formando a los médicos de tal manera que hay una cosa muy puntual lo primero que tiene que saber el médico es cuál es la meta a la cual que lo llame el paciente si es joven si es de edad si tiene falla renal si tiene lesión cerebral si tiene una secuela si tiene una carcinomatosis aquí estamos individualizando cuántas serían las variables o las metas de la basal pero a nivel central y cuántas serían realmente las glucometrías del paciente a través del día de tal manera que eso es lo primero que tiene que saber el médico pero también inmediatamente el paciente y existen muchos esquemas o formas de titular pero esta me gustó esta una fuente aquí en la sociedad mexicana de nutrición y endocrinología de tal manera que yo podría decir si hablamos del adulto joven como lo he venido planteando ya de 30 años y la meta es llevarlo alrededor de 100 entonces podremos ir subiendo de 2 en 2 después de 2 o 3 controles de automonitoreo y yo diría que casi que hasta por aquí lo llevo lo importante es tener un seguimiento estrecho para ir titulando la glucemia basal o sea la que damos de 24 horas explicada y concertada esa meta con el paciente y con la familia esto yo puedo decir incluso o con una enfermera jefe o que venga al hospital o que venga a una consulta dinámica a los 8 días para ir titulando pero también es muy importante insistir en la cifra inferior mínima de hipometría para evitar definitivamente el riesgo de hipogluceo avancemos entonces para pensar en esta tabla que para mi es fundamental los invito a tener en la mente o en la tabla o en el soplente porque para que yo pueda formular insulinas tengo que tener esta cinética en mi mente de tal manera que uno de los grandes errores es formular cualquiera esas insulinas ultra rápidas y no explicar al paciente que debe prácticamente tener la comida en la mesa o preferiblemente haber comido ya y el paciente entiende que es como la lechosa o como la NPH y empieza con hipoglucemia es porque aplica la insulina y van a almorzar 40 minutos después temas como el de la NPH creo que esto ya lo estamos subsanando con las nuevas formulaciones porque el esquema típico es que el paciente dice que se lo aplique por la tarde y se da por la noche y el paciente le aplica a las 5 o 6 de la tarde y tiene picos de farmacocinética entre 6 y 8 horas o 10 horas o sea a las 2 o 3 de la mañana momento en el cual hace pulsa y el paciente no percibe o el paciente suda pero no entiende por qué y el médico tampoco entiende por qué el paciente suda y ni siquiera se percibe ni se explicita ni se hace la glucometría de tal manera que estamos entrando al mundo de las insulinas análogas en donde definitivamente sabemos que eso es una benevolencia y sabemos que la vida media es muy importante cuando tenemos análogas como la glatina o la DTP de acuerdo a su vida media podemos hacer abusos más rápido pero en insulina de LUDED como es tan larga realmente la agresión del efecto y el adquirir en estado estable explicamos al paciente que debemos esperar siquiera 5 o 6 días para ajustar la dosis recomendaciones generales aquí están las que ya las dicen yo planteo solamente una cosa a nivel de mi experiencia y es que es famoso y es que aparece todos los días estoy siempre en contra ficción porque el paciente hay que pesarlo es diferente un paciente de 50 a 1 de 90 kilos entonces ajustar por kilo de peso realmente la dosis se diga titular esto es lo más importante porque el otro paradigma es que el primero en tenerle miedo a la insulina es el médico ¿alguno le tiene miedo aquí a fumar la insulina? ¿o le da angustia o temor? a ninguno le da angustia al parecer entonces la idea es titular educar y la idea es que nosotros en este momento ya los esquemas ahora hay que demostrar algunos ejemplos como el de la asociación de endocrinólogos clínicos de norteamérica en donde definitivamente la regla para iniciar la reformina y vamos a poder hacer múltiples combinaciones incluso en este momento en lo que estamos hablando con insulinas o con análogos de gen, de gen, de gen, etc de tal manera que hay unas indicaciones clásicas o antiguas o de siempre de la insulina también hay unas recomendaciones nuevas para que antes hacemos una insulinización precoz o temprana siempre tener a mano la glucometría y la monodina glicosilada existen diferentes programas por el App Store por todas las tiendas de los teléfonos ustedes le dan a uno C y ahí les baja el programa para poder calcular si yo tengo la glucometría o la glucosa si yo tengo la glicosilada extrapolo y hay también una fórmula para saber que la hemoglobina glicosilada está manejando el paciente y definitivamente si es un paciente de nuevo o que no es de nuevo porque pueden llevar 10 o 20 años como les sucede todos los días que han ido a múltiples médicos a múltiples EPS pero llegan con glicosilada de 16 y no saben lo que han hecho los médicos durante 10 años pero tampoco los pacientes entonces los pacientes tienen que tenerles miedo e iniciarles rápidamente la insulina como estamos explicando muy bien y si estamos entonces en el concepto de variabilidad que lo enuncian comienzos esos picos y valles hiperglucénicos por eso es tan importante el automonitoreo hoy en día se está usando pero a nivel de EPS también tenemos limitación del monitoreo intersticial de la glucosa así como el golpe de 24 horas de la presión arterial para poder saber exactamente cómo maneja el paciente en el transcurso del día y de la noche de las glucometrías lo cual ese monitoreo intersticial lo manejamos con el automonitoreo tabla que ya les mostré de tal manera que esta gráfica me parece esencial dejarla clara para todos los estudios de Monier del año 2003 nos empezaron a explicar cuál es la glucemia más descontrolada en la medida que yo tengo una hemoglobina glicosilada más alta entonces si ustedes se concentran en esta gráfica aquí en la parte baja estamos viendo que a más glicosilada por ejemplo 10 en la barra negra está la barra basal quiere decir que por eso entre más descontrol yo controlo primero la glucemia basal y en la medida que meto en cintura las metas al paciente voy bajando en este sentido de tal manera que la barra plata que son las posplandiales son las glucometrías que están más descontroladas entonces el primer paso controlo la basal y luego controlo la posplandial pero no olvidar esto que parece algo sencillo pero es de la vida cotidiana hay estudios de costo efectividad de farmaco economía como impacta el sistema la familia la parte laboral la hipoglucemia asintomática recordar que las personas con diabetes hacen neuropatía autonómica de tal manera que pueden ser ya asintomáticos y los síntomas pueden ser difusos intangibles fantasmagóricos de tal manera que no percibimos que tiene una hipoglucemia pero a todo paciente con insulina o con fármacos que bajen realmente la glucosa nos toca enseñarles hacerse el automonitorio si tienen alguna molestia o algún síntoma proceder a coger otras cucharadas o peras de azúcar resultas en medio vasito de agua si no hay agua ahí el día de la llave permitirla que no es inmediata tomar tres horas de glucosa comer y hacer el automonitorio a los 15 o 20 minutos para saber que ya está controlada acordarse que se llama severo cuando el paciente ya no puede hacerlo solo sino requiere realmente ayuda de un amigo cuidador esta gráfica me parece muy interesante bastante educativa y didáctica desde el año 2005 en donde nos describen cómo van haciéndose los cambios y la respuesta del organismo a los diferentes niveles de glucemia miren aquí cómo empiezan a aparecer los síntomas adrenéricos pero qué pasa que con el 54 o el 45 de glucemia cuando ya empieza a haber una disfunción realmente en el cerebral unos cambios incluso de electrocardiograma hasta llegar a tener problemas cognitivos acuérdense que hay problemas del aprendizaje en los niños pero también de terreno y de terreno en el desarrollo de la demencia y daño neuronal en paciente adulto y adulto mayor y mayor mayor o sea que llaman el order en inglés por hipoglucemias repetidas exacerbando y empeorando las complicaciones neurológicas de la demencia de tal manera que no podemos olvidarnos del día a día de mirar todo esto de ese error del médico si es que no decimos que siempre quedamos con el suelo con comida de cómo es la relación que explicaba una medicina con relación a la ingesta qué pasa con la planeación del ejercicio y qué pasa con la que para mí es la historia de la medicina me encanta la historia de la medicina reconocerla entender el desarrollo del conocimiento científico entender que la medicina cambia cada día y entender que tenemos que llegar a Colombia a estar más cerca del mundo y no 20 o 30 o 40 años por detrás de de tal manera que seguimos formulando desafortunadamente y su vida va a ser aplicada nocturna sin explicar cuál es la hora cuál es el pico de acción qué pasa con la ingesta qué hay que aplicarla con comida para dormir si es que no tenemos absolutamente nada más en el hospital pero a una cuña el médico tiene que ser un gestor y un administrador por excelencia buscando siempre lo mejor para su paciente hablemos dos o tres cosas muy breves de análogos de corta acción aquí hay un juego de lenguajes acá les puse la foto de internet pero todos conocemos que son la vida que es la luz rápida etcétera y sabemos que definitivamente hay que ligarlas en forma inmediata con el alimento que hay que analizar realmente en un paciente adulto de diabetes tipo 2 si va con un ámbolo preplanteante una insulina alta rápida o si realmente me abriría con un análogo si es un paciente muy obeso qué pasaría realmente la indicación precisa de este tipo de insulina es en nefropatía avanzada estadio 4 y 5 de la clasificación recuerden ahora se las mostraré por debajo de 30 ml por minuto o pacientes con la acumulina importante el coeficiente de acumulina creativa mayor de 30 y lógicamente por eso es que se dice que podríamos darles en un adulto mayor o en un adulto en general cuando obtenemos y controlar un pico por ejemplo el postparteal después del almuerzo hablemos dos o tres cosas fundamentales de la insulina lateral de acción que estoy colocando en la confrontación con la NPH de tal manera que estas impactan mejor en la parte de biodisponibilidad particularmente en la flexibilidad de la hora de aplicación ya sabemos que lo importante es que coger la hora fija pero puede ser a cualquier hora del día dependiente de los hábitos de la parte laboral si un paciente tiene que trabajar de noche si el paciente está con su cuidado solamente al mediodía podríamos aplicarla a cualquier hora del día definitivamente está demostrado que el procedimiento se posiciona en octubre particularmente la mejor de neumonías con la de BUDEP y obviamente hay una cosa muy importante que tenemos que aprender todos los médicos que son los insumos y la parte de aplicación con esferos ¿alguno de ustedes se aplica insulina? ninguno ¿alguno tiene en su casa o su familia algún ser querido cercano que se aplique insulina? aquí ya hizo cara de que sí ahora piensa ahora piensa en ese ser querido que no sé si sea tu mamá tu papá o tu hermano ¿quién es? tu abuela piensa en ella y piensa qué sentiría ella si se tiene que aplicar una insulina con una jeringa con una aguja de 13 milímetros versus aplicarse la misma insulina con un esfero con una aguja de 4 milímetros de largo y con un gaucho muy casi que parece un pelo de tal manera que ella ¿qué pasaría con la parte de confort y de dolor? no sé si todos estamos pensando yo sí quiero sensibilizarlos francamente en el sentido de usar la disponibilidad de los esferos y las agujas que cuando formulemos formulemos las agujas y tengamos la sapiencia y la sabiduría de colocar qué tipo de agujas necesita nuestro paciente porque el médico ni siquiera le formula la aguja o le dicen agujas para el esfero pero es que hay de 4 de 5 de 8 de 10 kilímetros de largo de tal manera que eso cambia para la técnica de aplicación y obviamente estas insulinas tienen mejor adherencia por el paciente porque es más fácil aplicarse una sola vez que dos veces el NPH y también tiene ya más organizada la cadena de frío y de verdad la habilidad aquí están las imágenes reales de las insulinas entonces sacamos una comparación también muy rápida que me parece interesante del año 13 la modifique de este autor que está puesto en el pie de la impositiva para mirar las vidas medias acá está para mirar el tiempo máximo de duración que ya lo había mencionado acá que en un punto la de 10 dependiendo de la dosis por kilo se alarga el tiempo de duración yo misma no lo creía pero ahora sí ya estoy convencida hay estudios de la casa farmacéutica que por arriba de 0.35 5.4 realmente puedo dar la de 1000 una vez al día y lógicamente también está en evidencia que sí produce menos aumento de peso con relación a la glargina en el mercado de Colombia ya tenemos prácticamente tres glargines no sé si ya lo saben de Lili de Sanofi y hay un hindú por allí que ya ha llegado a Colombia o sea que ya hay un punto de la competencia entre ellos un poco amplio aquí hay algunas particularidades por ejemplo de la reacción local pero miren lo que pasa aquí exactamente con el riesgo de hipoglucemia en general particularmente en la nocturna y un componente muy importante que siempre como internes tenemos que pensar que es en la función renal y en la función hepática para poderla formular ya es lo de la vida cotidiana son frases sacadas del mundo real esto es lo que oigo casi a diario de los pacientes los médicos dicen que se ponga insulina pero no dicen ni cómo ni cuánto ni dónde ni siquiera que se necesita cadena de frío o el médico quizás no lo sabe ¿ustedes saben dónde se guardan la insulina en la regla? ¿la doctora usted la puede ¿verdad? ¿perdón? primero primero pero usted es radio pero es radio entonces usted es una invitada especial pero aquí el doctor si vive pacientes o ajá ¿no? tampoco hay pacientes en la puerta se imagina que en la puerta en la puerta ¿cuántos dijeron en la puerta? ahí mantienen la puerta todos dicen que en la puerta ya o protesta por ahí baja no con ganas digan que no digan que no en la puerta no se guarda la insulina porque ¿qué pasa con la puerta? y si está el niño la bolita y están de vacaciones esa puerta se abre y se cierra y si estamos en clima cardio como acá entonces la puerta se va y ve todo el día y la temperatura también la temperatura es muy alta entonces la insulina se guarda en el cajoncito en la parte media no se congela todo eso hay que explicarlo porque otra de los tantos errores que el paciente no se controla es porque está aplicando la insulina ¿qué? está inactiva que se ha deteriorado también veo locuras como que los vehículos formular insulina en el pH envían de mil le dan un flasco para tres meses ¿cuántos hacen eso? y le dicen al paciente que se ponga 18 unidades al día por la noche o a cualquier hora eso no importa o sea un día para tres meses ¿cuántos han hecho eso? por acá el doctor no han hecho eso ¿qué pasa con la insulina después de un mes de uso? por aquí está haciendo caritas de que no sirve entonces ellos llegan a la consulta con la insulina que se han colocado desde hace dos meses y medio por eso es la puerta de la nevera y pues llega con la documentría se le va así que hace ¿cuál es el reflejo? no autónomo sino automata del doctor suba la insulina suba la insulina y ni siquiera saben qué está pasando con la técnica con el sistema de cadena de firme en centro entonces esto se oye todos los días a mí me digo tengo su miel en la mente el mismo caso 91 años la tengo acá 20 años de NPH más cristalina y el doctor le dice 91 años qué horror y capital es un bogotano se asume que la capital tiene que estar los más sabios se asume pero parís tal vez en Ibagué en Ibagué no está la gente que sabe realmente manejar insulinas de tal manera que le explica todo esto a sus pacientes cada vez que entregamos insulina tenemos que explicar todo esto inventarnos la estrategia porque somos seres pensantes de sacar el tiempo aparte de la consulta o en el hospital inventarnos el programa apoyarnos en el educador o sea hacer algo pero el paciente tiene que saber esto porque también el paciente cree que solamente en el abdomen ustedes explican esto todos los días la rotación aquí está la técnica del pellizco si esa aguja corta de 4 milímetros no necesita pellizco fíjense que también hay que saber hacer el pellizco porque me puedo llevar el músculo todo esto lleva al trastorno de la absorción al trastorno de la acción de tal manera que puedo causar lipodistrofia porque hay un deterioro del tejido grasa que se magnificaría así en la técnica de microscopía electrónica y en la técnica sencillamente de la semilología básica de la medicina se inspecciona las dos es una foto real de un paciente que vamos a publicar en donde prácticamente se están formando dos glándulas mamarias porque la paciente sencillamente cambiaba el sitio cada día pero aquí o acá aquí o acá o sea que todo el tiempo llevaba 10 años y cada una estaba en urgencias y le subía la insulina era una plagina y con solo educar la técnica dejar descansar el sitio la paciente entró prácticamente en 5 o 6 días en control de las glándulas voy a hablar 10 minutos o 8 minutos rápidamente de los análogos entonces los análogos obviamente son un nuevo fármaco que tiene todas estas de la ambulancia con efecto de incletina que rinde la secreción del lucagón aumenta la saciedad al comer porque en el intenso del vaciamiento gástrico obviamente podemos concluir los picos postcardiales pero para esto hay que educar al paciente hay que apoyarle también con la educadora para que empiece a aplicarlos en forma paulatina por ejemplo en la liga glutina 0.6 a la semana 1.2 y liga 2 y luego 1.8 para realizar los efectos incletina nuevamente el mundo del desarrollo científico del efecto incletina del año 15 entonces ustedes pueden mirar acá qué pasó con el efecto incletina planteado descubierto en el año 73 cuando salió la exenatía en el año 1975 qué pasó aquí con los efectos incletinas en el orágil parenteral entonces tenemos las incletinas en Colombia la cita argentina que ahora les hablaré en la linda argentina la linda argentina en la sax argentina pero concentrémonos aquí un momentico en la exenatía en la exenatía de la subpronocada y vamos a mirar que aquí hay otros diferentes como la parte acá de la prolongada en el 2012 y tenemos también la liga glutida y la exenatía de tal manera que en el país están disponibles pero no están en el plano obligatorio de salud y realmente siento sincera en cambiar un costo particular cada esfero de la glutida de este error de 160.000 dependiendo de la dosis puedo gastar de 3 esferos por vez entonces todo eso hay que analizarlo y hay que mirar y seleccionar muy bien al paciente de tal manera que fármacos como la exenatía tienen que ser piedra tienen liberación inmediata y liberación prolongada con un récord de disminución de la glicocinada que está puesto allí pero finalmente se ha logrado hacer dosificación semanal que mejora el control de peso pero finalmente tiene menos efectos por los picos posbrantiles fármacos como la liracrutida o victosa entonces tenemos el intervalo de acción la unidad importante a proteínas se ha descrito que baja hasta 1.8 1.7 la columna glicosilada pero para minimizar ya les decía que se hace una titulación progresiva de la 2 miligramos por kilo por día y como novedad prácticamente de este año en curso ya en el 2016 se aprobó para obesidad pero una dosificación de 30 miligramos día paciente obeso incluso no diabético o paciente obeso con diabetes y este es el estudio del recurso que entiendo que lo van a sacar ya resultados a lo que en el Congreso Americano del Itál de Año de tal manera que ya están recibiendo también efectos de protección cardiovascular en este tipo de fábricos la lincis enantida aquí está de tal manera que la lincis enantida está aquí pues está la dosificación y también se puede ir titulando y les decía ya que hay tanto desarrollo en diabetes y se mueve tanto el conocimiento que se está demostrando la mayoría del efecto de riesgo cardiovascular porque definitivamente baja en el peso controlan los lípidos controlan la presión arterial y se están estudiando ya muy puntualmente la mayoría de marcadores de estrés oxidativo las reacciones al nervios ya las conocemos hoy en que causan náuseas sensación de vómito dolor molestia epigástrica y yo no sé si sea efecto adverso o no eso sería relativo te brinda la relatividad porque los condenos son los glotones o no glotones comenones o ustedes creen que son muy lechuguita tipo europeo francés no yo sí realmente me preocupo sigo viendo los restaurantes colombianos y la gente no come devora es cantidad de arroz y salir a comer también es comerse una libre carne o sea un pedazo gigantesco que es una carga proteica para el riñón acuérdense que a la gente hay que educarla que no solamente la cantidad y la calidad sino el tamaño de las porciones entonces yo no mi análisis de pronto la dimensión del apetito podría no ser un efecto adverso pero acuérdense bien que gastroparensa y el refugio gastroesomágico si no lo deberíamos formular y el estudio con su sobre cáncer de tal organizar contraindicados en pacientes con pancreatitis crónica hay que estar atentos si el paciente tiene por ejemplo factores de riesgo como unos triglicéridos elevados para pancreatitis aguda en el momento de presentar una molestia de síntomas hay que suspenderlo y obviamente se está demostrado que aumenta la proliferación de las células beta sobre el tiroides lógicamente está contraindicado claramente ese antecedente en la familia de cáncer de enfermedad de tiroides y hay que estar atentos a eso por ahora en la FDA y en Estados Unidos se tienen el empaque ese alerta muy claro en cada empaque del medicamento y en pacientes que tengan también la antecedente de endocrina múltiple y saliendo clandicado precauciones ya para terminar entonces ojo con la parte crónica documentada no la podríamos formular en estos análogos en el paciente alcoholizado y particularmente si es un joven como son muchos de los colombianos con síndrome metabólico y obesidad de 30 a 35 años es importante tener en cuenta que la FDA recomendó suspender ante cualquier sospecha oiga cualquier sospecha de la uglia que es quitar la glatina o la glatina y un componente muy importante es la evaluación de la función renal entonces finalmente y hablaremos en la segunda parte de la otra conferencia que el doctor Enrico César usó para continuar hablando de manera oral entonces definitivamente podemos usar hoy en día muchas gamas de combinación de análogos con GLP-1 con meformina de análogo con insulina de insulina con insulina basal y un volo preprancial pero finalmente no podemos perder de vista el control del peso del paciente es muy importante minimizar y estar alerta a las hipoglucemias y definitivamente los análogos entrarían también cuando hay pacientes que no toleran para nada las hipoglucemias porque ustedes han tenido pacientes que definitivamente no la toleran y serían efectos para fármacos como los señores de MP4 o los análogos de GLP-1 con efecto de inquiretina este punto un poco complejo de los endocrinólogos del año 16 resume un poco de lo que he tratado de decir y ahí está muy claro nuevamente existe la cadena con las insulinas aquí estamos con insulinas pero finalmente un punto clave es si yo quiero llevar un paciente a 6,5 y tiene 8 de molina glicosilada y lo tengo de primera vez ¿cuántos fármacos se iniciarían de una vez? si lo tengo con 8 repito de glicosilada y la meta es 6,5 hagamos este ejercicio matemático muy sencillo es decir si tiene más de uno arriba de la meta necesita dos datos les pongo ese allí pero les pongo el otro más sencillo si es de primera vez que llega a mi consulta no está descompensado está descontrolado llega por 9 pero la señora no tenía ni idea que tenía de agentes y sencillamente tuvo una lesión en el pie y fue unas urgencias que ese allí tiene 9 llegó a la consulta ¿cuántos fármacos le vamos a dar? por lo menos dos a tres pero lo que si no le puede faltar ¿qué es? a esa de 9 insulina ¿sí? insulina a la insulina se le puede colocar se le educa al paciente se le sigue educando 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 y luego la podemos retirar ¿sí? ese cambio paradigmático en la cena doctor creo que ha terminado estamos un poco corriendo en la programación seguiremos conversando y cualquier longitud de pronto tenemos un lapso de tiempo más adelante para poder debatir preguntas muchas gracias gracias